Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y vamos con el primer vídeo del año. En este caso vengo a hacerles como la reseña total de todo mi año lector. Antes que nada déjenme aclararles que no se me vayan a asustar, no vayan a creer que vengo a hacerles una reseña de todos los libros que leí durante el año. Obviamente para eso están los wrap up, que son como las reseñas que hago prácticamente por trimestre o por season, contándoles cuáles fueron los libros que leí. Esto más bien es lo que llaman un boogieer review o un review de todos los libros del año. Pero como para comentarles acerca de cuántos libros leí, cuáles libros leí en físico, cuáles no, los mejores, los peores, los más populares. Yo presiento que este debo de ser como bastante corto, pero me motivé a hacerlo porque a mí me gusta hacer ese resumen de mi año. Me gusta saber qué leí, cómo lo leí. Goodreads en parte me ayuda a hacerlo. Si usan Goodreads van a saber que van a tener también como el boogieer review dentro de su Goodreads. Yo agregué un poquito de cosas más. Así que bueno, vamos con el video. Por cierto, durante el video les voy a dejar quién fue la persona ganadora de la gift card de Amazon que estábamos rifando a finales de año, Booklover Spanish y yo, que fue un concurso que hicimos en Instagram. Les advertí que les iba a dar el resultado por aquí por YouTube, así que aquí va a estar. Y otra cosa, por favor, recuerden suscribirse si todavía no están suscritos al canal. Y si ya lo están, pues recuerden darle like al video si lo disfrutaron. Ahora sí, vamos con el boogieer review. Como siempre les digo, si me ven mirando hacia abajo es porque obviamente tengo mi cuaderno aquí donde tengo obviamente todo totalmente escrito y cosas que me recuerdo, pero cosas que no hay. Por eso es que no puedo estar sin esto. Para empezar, este año leí un total de 49 libros. Este año no, en el 2020. Leí un total de 49 libros. Cosa que me dejó bastante sorprendida porque mi meta era leer 35 libros. Tenía mucho tiempo sin llegar a un número tan alto. Yo diría que unos 3 o 4 años. Mi lectura fue empezándose a reducir precisamente por temas de que no disponía del total tiempo para poder hacerlo. Pero este año, obviamente, como pasaron cosas, como en el 2020 pasaron cosas completamente diferentes. Pues sí, tuve la oportunidad de leer un poco más y llegué a un total de 49 de ellos. De estos 49 libros, fueron un total de 13.736 páginas. Es decir, que aproximadamente cada libro tuvo entre 280 y 300 páginas. No quiere decir que fue exacto, sino que es como un aproximado. Así que la verdad, verdad, siento que no leí libros tan gruesos ni tan pesados en tema de páginas como en otros años anteriores, que quizás leí menos libros, pero sí leí libros más gruesos. Otro dato importante es que de estos 49 libros, un total de 22 fueron leídos en físico. Fueron libros que compré o que me mandaron y los tuve en físico. Y 24 de ellos fueron leídos de forma digital en mi Kindle. Y 3 de ellos fueron audiolibros. Esto también es como una novedad para mí. Yo normalmente leía, si acaso, un audiolibro al año. Había años en que no leía ningún audiolibro o no escuchaba ningún audiolibro. Y este año tuve la oportunidad de hacerlo con 3 libros. El libro más corto que leí fue un libro de 40 páginas, mientras que el libro más extenso que leí durante el año fue un libro de 512 páginas. Leí también 3 libros juveniles, pero estos 3 libros juveniles no fueron de romance. Se tocaron un tema completamente diferente. Leí 3 novelas gráficas. Casualmente las 3 novelas gráficas fueron de la misma autora. Y en este caso fueron de juveniles, pero tocan más el tema LGBT. Leí 3 libros de ficción histórica. Esto es súper asombroso. Yo nunca leo ficción histórica. Estaba convencida de que era un género que no me gustaba en lo absoluto. Pero después de haber leído estos 3 libros, entendí que creo que la ficción histórica que menos me gusta, y no es que la odie, es esta que se desarrolla en la época de la regencia. Estos 3 libros de ficción histórica que leí se desarrollan entre los años 50 y 60. Así que la verdad que asombrosamente yo los considero como un poquito más contemporáneos que de ficción histórica, aunque evidentemente lo son porque estamos en el 2021. Leí un solo libro de suspenso. Eso también me parece muy asombroso, pero por suerte fue un libro magnífico. Es un libro que tengo reseña y fue un libro que me gustó muchísimo. Hubiera querido leer más suspenso, pero la verdad que no sé por qué no elegí ningún otro. Creo que no hubo en su momento ningún otro que me llamara tanto la atención. Sí tenía uno como lista de espera, pero al final pues nunca decidí leerlo. Leí 4 libros de romance histórico. Tenía unos 10 o 12 años que no leía libros de romance histórico. Exactamente por lo mismo. Yo tengo como cierto problema con los libros históricos. No importa que sean de romance como ya han visto, o sean de ficción. Estos 4 libros de romance históricos me encantaron, y pues obviamente voy a seguirlos leyendo. Y por supuesto creo que le voy a dar una oportunidad a este género en este 2021, un poquito más. Y por último leí un solo libro de suspenso romántico. Este libro de suspenso romántico está contado dentro de los 34 libros que leí de romance, pero sí quería hacer como la aclaratoria, porque también es un subgénero del romance que me gusta muchísimo, pero este año nada más tuve la oportunidad de leer uno solo de ellos. El libro más popular dentro de Goodreads es un bestseller, y es el de Una chica salvaje. Este libro tiene más de un millón de rateadas, de personas que le dieron rating dentro de Goodreads. Vendría a ser como uno de los libros más populares en este momento dentro de la plataforma. También es un bestseller del New York Times. Y este libro casualmente lo leí. Fue una dinámica completamente diferente, porque por primeras en mi vida leí un libro en audiolibro y en físico al mismo tiempo, porque obviamente mi intención era originalmente leerlo nada más en audiolibro, pero quería seguir avanzando. Nada más lo escuchaba cuando yo para el trabajo de ida y de venida, así que por supuesto decidí leerlo. Lo saqué de la biblioteca y decidí leerlo acompañado en físico. El libro menos popular que leí es Un irlandés en invierno. Este libro solo tiene 17 personas que lo han rateado en Goodreads. A este libro yo le di 4 sobre 5 estrellas. Es una autora que conozco, es una autora que leído muchísimo. Me sorprende mucho que tenga tan poquitas personas que lo hayan rateado. Está muy bien rateado, es decir, tiene muy buen puntaje entre Goodreads, pero muchas personas aparentemente no se han tomado la molestia de hacer el rating. Si lo han leído deberían hacerlo y si no lo han leído deberían de leerlo, porque la verdad que es un libro muy, pero muy bonito. Es de romance contemporáneo. Y por último, mi primer libro del año fue Un Nuevo Corazón, que es de Sylvia Day. A este libro le di 4 estrellas. Y mi último libro del año fue Seduciendo a Mr. Bridgerton. A este libro le di 5 estrellas. La verdad que siento que mi año lector fue bastante bueno. El averaje en cuanto a puntaje fue de 4 estrellas, que eso es bien asombroso porque yo nunca llego a las 4 estrellas durante el año. Pero de verdad que incluso organizándome para el video de mis peores libros del año, me siento muy afortunada porque tuve muy poquitos libros que consideré que no me gustaron durante el año. O no me encantaron, porque no quiere decir que los haya odiado. Mientras que el resto de mis libros los disfruté muchísimo. Fueron libros entre 3.5 y 5 estrellas para mí. Así que la verdad que siento que tuve un excelente año lector. Y bueno, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Espero que les haya gustado este resumen. Me encantaría que ustedes de alguna manera lo hicieran de forma privada. O si me lo quieren compartir en los comentarios también sería genial. Porque siento que es una dinámica como bien agradable para saber cómo estuvo tu lectura durante el año. Y de alguna manera es como bien motivadora y bien informativa para tu año siguiente. Obviamente por toda esta información que yo tengo, sé que hay libros que voy a elegir más durante el próximo año. Por lo menos yo quiero leer en este año, el 2021, más libros en suspenso. Porque es un género que me encanta y que prácticamente abandoné el año pasado. Pero al mismo tiempo estoy muy tranquila, muy orgullosa de mis lecturas. Porque me aventuré con el histórico, ya sea de ficción o ya sea de romance, que nunca lo hacía. Y la verdad que aparte fue una excelente experiencia porque todos los libros me gustaron. Así que bueno, nuevamente, gracias por pasar por aquí. Por favor, dejenme sus comentarios abajo. Recuerden suscribirse. Recuerden darle like al video si les gustó. Compartirlo si alguien más cree que lo va a disfrutar. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Ah, por cierto, les voy a dar a la ganadora del concurso. La ganadora de la gift card de Amazon fue Giovanna González. Giovanna, voy a dejar aquí la foto de tu participación, el resultado del concurso. Y por favor, comunícate conmigo por un mensaje privado en mi Instagram. También lo puedes hacer por el Instagram de Google Over Spanish. Es indiferente, pero comunícate con nosotros porque necesitamos tu correo electrónico para poder enviarte la tarjeta. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Y nos vemos pronto. Chao.